Mateo 21 del 33 al 43 y del 45 al 46. Esto es propiedad de Dios. Lo primero que vemos en el Evangelio es que poseía una tierra. El Rey es Dios y posee la vida. Esa vida que te la rienda, te pide que la atiendas y que vos des fruto. Esa tierra que da ganancia. Sí, porque toda vida da ganancia. Es más, vos das ganancia en esta vida y dejas un gran aporte en este mundo. Sí, vos sos el que dejas un aporte. Solamente que no te convences, te olvidás o caes en esa falsa humildad. Pero la soberbia te lleva a creerte el dueño de todo y no en un administrador de todo. Pero cuando tenemos las cosas y el poder que ella nos da, y si nadie nos para, el tema es cuando tenés que rendir cuenta. Allí sí se te complica. Porque te das cuenta que no es tan fácil y que no todo es tuyo. Pero, qué feo cuando un administrador se cree el dueño. Por eso entramos a un segundo punto. Los viñadores. Cuando la soberbia se nos prende y el interés puede llevar a converternos en homicidas. Sí, en homicidas. Porque hay personas que pierden la cabeza en la vida por creerse que son dueños. Dueños de todos. Incluso de vos y de mí. De tu opinión, de tu forma. Y esta historia, sí, yo no te niego, la escribís vos. La historia de tu vida, la escribís vos. Pero el lápiz y el papel lo pone Dios. El Señor también va poniendo en tu vida personas que te van frenando y recordándote que no podés andar por la vida sino más como esa soberbia galopante. Como que te querés llevar prendido a todo el mundo. No, hay gente que te va a ir poniendo el freno. Tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Pero hay veces que también te convertís en asesino, en asesina. Con tus palabras hirientes. Con tus actitudes. Asesinás haciendo que esa corrección fraterna que alguien te lo hace de buena gana entre por un oído y salga por el otro. Cuánta gente y situaciones Dios te ha venido poniendo, te pone y te pondrá para recordarte que administras. Y vos seguís andueñándote como si nada y llevándote al mundo por encima como si nada. Hay veces que me pregunto si hay personas si saben que son conscientes o si son conscientes de que solo administran. Pero entra un tercer punto. Su hijo. Hoy se te invita a hablar con el hijo. A acercarte a Jesús y hablar con él. Por eso pregúntale qué quiere de vos. Y pensá si en verdad estás haciendo la voluntad de él, la voluntad de Dios. Poné tu corazón a su disposición. Desnudate ante él. Y no lo escondas. No escondas nada de lo que hay adentro de tu corazón. Hoy es tiempo de que veas las cuentas de tu vida, asumas tus errores, tus virtudes, las ganancias, las deudas. Todo eso que gira alrededor de vos, de tu vida. Creo que hoy podés tener una linda charla con Dios. Búscala. Buscá en hablar con él. Porque él es un buen patrón. No te va a quitar ganancia. Al contrario, te va a ayudar a invertir. Pero abrite. Abrí tu corazón. Abrí tu alma. Y recordá que sos un administrador. No el dueño. Vamos que la vida es una y es hermosa. Vamos que se puede. Disfrutar a la vida. Conocer a la vida. Y administrar tu vida. Que puedes dar ganancia a todo el mundo. Y eso es lo que Dios quiere. Y lo que los cristianos queremos. Que todos terminemos ganando con el amor de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate. 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 Cuídate.